Ok, fíjate que pasa en este segundo. El segundo es z igual a menos raíz de 3 más i. Esto significa que la componente x es menos raíz de 3. Y la componente i es 1. Entonces, si tú lo graficas, por eso es que es importante, porque a lo mejor esto no te lo han explicado, pero los ejercicios no todos son mecánicos. Por cierto, noté en el ejercicio 1 que tú habías hecho, que colocaste en la forma trigonométrica, te recalco eso, colocaste 45. O sea, en el ejercicio anterior, porque analizando yo la situación, es probable que el profesor no te lo pide en radianas, entonces no te compliques con eso. Pero entonces tú tienes, lo que sí, es que tienes que saber que esto es 2 raíz de 2 por el coseno del ángulo, pero fíjate que si en la calculadora te dio menos 45, menos, no 45, tú tienes que restárselo a 360. O sea, esos son 315 grados. Más I por el seno de 315 grados. ¿Me entiendes? Entonces ese es uno de los errores que vi ahí. Si tú quieres utilizar 45, que no es del todo correcto, tú tendrías que decir que Z es 2 raíz de 2, coseno de menos 45, no con el más, más I por el seno de menos 45. Pero lo correcto es de esta forma. Este sería el resultado correcto. ¿Ok? Ahora, vamos con el otro. En el otro, fíjate lo siguiente. En el otro, ajá, sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y. Aquí se calcula el módulo, que sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. La raíz, un número negativo elevado a exponente par, cambia a positivo. Y la raíz de 3, ¿verdad? Al cuadrado, esto se va, este con este, ¿verdad? Entonces en este caso te daría 3. Entonces aquí tendríamos 3 más 1, 4, raíz de 4, 2. O sea que estoy teniendo el módulo igual a 2. Ahora, fíjate qué pasa con la tangente. La tangente de tita sería Y sobre X. Aquí no se nota bien. Sería Y sobre X. Entonces en este caso, Y vale 1. Fíjate que Y es 1. Y X vale menos raíz de 3. Entonces en este caso, nosotros tendríamos que colocar tangente de tita igual a menos, 1 sobre raíz de 3. Ahora, las calculadoras a veces tienen errores de redondeo. Entonces ahora vamos a la gráfica. Fíjate que yo grafiqué aquí menos raíz de 3, 1. Pero si yo lo he graficado positivo para acá, el ángulo sería este. ¿Viste? El ángulo sería lo que va de aquí a acá. Solamente es este arco. Pero eso es para raíz de 3. Entonces, ¿qué sería? Si yo digo que tangente de tita es 1 sobre raíz de 3, tita sería el arco tangente de, vamos a sacar la calculadora, aquí yo sacaría, mira, a ver si se lo grabé por aquí. Ajá. Entonces, yo necesito 1 sobre raíz de 3. Entonces yo voy a calcular la, vamos a ver dónde está aquí, no le veo la raíz cuadrada. Ajá. La raíz cuadrada, raíz cuadrada, ¿no es? Ajá, aquí está. Raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Da 1.73. Entonces ahora vamos a hacer 1 sobre el resultado anterior. Para eso es esta tecla ANX. Entonces esto sería 1 sobre 1.73. Esto me da 0.57. Entonces, usa por lo menos 3 decimales. 0,577. ¿Qué significa esto? Que el ángulo sería, entonces, a este que está acá, a este resultado de acá, tengo que calcularle el arco tangente. Entonces sería SHIFT o inverso tangente del resultado anterior. Eso me da 30. ¿Ves? Entonces esto sería 30 grados. ¿Quiénes serían estos 30 grados? 30 grados sería este ángulo de acá. Pero nosotros no queremos este ángulo de acá. Nosotros queremos todo este ángulo. ¿Viste? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo calculo el ángulo completo? Yo digo, bueno, esto sería 180 grados menos el ángulo que obtuve. esto es 180 grados menos 30 quiere decir que esto me da 150 grados. ¿Ves? Ahora, estos 150 grados los podemos llevar a radianes. ¿Cómo se lleva a radian? Sería 180 grados son pi. 150 grados ¿cuánto será? ¿Qué es esto? Este por este sobre este. Sería 150 pi sobre 180. ¿Verdad? Entonces, 0 se va con 0 esto será 15 pi sobre 18 15 tiene tercera que es 5 y 18 tiene tercera que es 6 3 por 6 18 Entonces, en radian es esto. ¿Qué significa entonces? Que ya va Z sería el módulo de Z por el coseno del ángulo más I seno del ángulo. Entonces, ¿qué tenemos? El módulo nos dio 2 El módulo dio 2 Entonces, sería coseno si lo colocamos en grado sería 150 grados más I seno de 150 grados o si lo queremos colocar en radianes entonces sería perdón 2 2 coseno de 5 pi sexto más I seno de 5 pi sexto ¿Ok? Pero si el profesor no les ha hablado de radianes tú coloca el resultado así Pero te digo una cosa no es lo mismo vamos a hacer como me queda tiempo en el video que hubiese pasado si yo calculo vamos a ver a lo mejor la calculadora me lo hace si yo calculo tangente de tita igual a 1 sobre menos raíz de 3 o sea 1 sobre raíz de 3 vamos a ver esto sería raíz de 3 estoy sacando una cuenta entonces esto es 1 entre el cálculo anterior entonces esto sería menos 0,577 entonces tita sería el arco tangente de menos 0,577 vamos a ponerle 3 decimales vamos a ver que me da le estoy dando aquí shift tangente del resultado anterior vamos a ver shift tangente de menos el resultado anterior a ver no me lo quiere hacer shift tangente de menos 0,577 577 ajá entonces fíjate que la calculadora me da algo que no es válido porque me dice que es menos 30 y eso en realidad no te va a dar menos 30 es un error decirlo porque menos 30 sería este ángulo de acá menos 30 sería este ángulo de acá y nosotros no queremos este ángulo nosotros queremos el ángulo de incidencia de aquí hasta acá entonces ¿cuál es la moralidad de todo esto? las calculadoras te pueden estimar ángulos de 0 a 45 o de 0 a menos 45 pero cuando tú veas que el ángulo sea mayor de 45 tú tienes que perdón mayor que 90 repito lo que te dije es de 0 a 90 o de 0 a menos 90 si tú ves que el ángulo es mayor de 90 busca el ángulo positivo como hicimos acá en este caso y después busca el ángulo complementario ¿ok? fíjate que en este caso necesitábamos este ángulo completo entonces yo en lugar de utilizar este vector use este otro para calcular este ángulo y después buscar el ángulo complementario yo sé que es un poquito enredado pero hay que tener cuidado porque si no cometes errores ¿bien? bueno espero que te haya servido el video que sepan de la que sepan